...de largo tiempo a impulsar la cooperación amistosa entre China y el Perú. Ha elegido a China como su primer destino de la primera visita al exterior después de su toma de posesión. Muchas gracias. Es un placer estar aquí en la Asamblea del Pueblo que usted preside. Y yo veo con una pequeña delegación el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Energía y Linas, el embajador del Perú en China, el director de la Cancillería para Asuntos de Asia, el director de Protocolo y el ministro Rodríguez.